¿Están practicando Hoponopono? Porque hay gente que se ha hecho aquí 5 o 6 cursos ya. Espero que estéis practicando. ¿Habéis notado cambios? ¿Internos y externos? ¿Habéis hecho acción? ¿Acción? ¿Algún tipo de acción? ¿Esto que me da miedo lo hago? Tú no, Nelly, porque te has quedado... ¿Estás ahí? Bueno. Vamos a empezar. ¿Pasamos? 100% responsabilidad. Voy a dar unos conceptos un poquito generales de Hoponopono. Muy generales, porque casi todo el mundo conoce la técnica. ¿Hay alguien que no conozca absolutamente la técnica de nada? Que haya venido aquí y no sepa... Pues perfecto. Esa inocencia es maravillosa también. Luego por la tarde hablaré más de Hoponopono. Pero vamos, los conceptos con los que voy a encuadrar esta conferencia sirven para explicar un poquito la técnica. Bueno, la vida es una película, una gran obra de teatro que se desarrolla en una dimensión de miedo, de dualidad, donde manifestamos lo opuesto a lo que somos realmente, amor. Hay una frase que me encanta de Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, un libro muy famoso. Todos los seres humanos padecen la misma enfermedad mental, el miedo. Hasta podríamos decir que este mundo es un hospital mental. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Pasamos? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Vamos a ver esto, ¿no? ¿Quién soy? Un ser espiritual. Esto es teoría. Al final hay que integrarlo y sentirlo. Yo tengo que dar una conferencia, que la doy encantada y tengo que dar teoría. Pero son conceptos que al final uno los tiene que sentir. Pero sí que es cierto que somos un ser espiritual, un alma encarnada en un cuerpo físico. Nos reencarnamos en las diferentes vidas para volver a definir nuestro yo verdadero. Recordar, porque ya lo sabemos, hay una parte nuestra que lo sabe perfectamente. Recordar que somos amor y perfección. Sin manifestar, pero lo somos. Somos conciencia pura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese Dios interno, de ese yo superior, de esa divinidad, como queráis llamarlo? Bueno, somos conciencia pura. Esta conciencia es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quiénes somos realmente, ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños. Es decir, estamos aquí, para mí, para elevar nuestro nivel de conciencia. Vivir desde el amor y no desde el temor. Desde el ser y no desde el ego. Y Joponopono nos va a ayudar a ello. Joponopono lo dice. Esto son frases de, es una frase de Morna Simeona, la creadora del método oficial, que ahora voy a hablar un poquito de ella. Estamos aquí para limpiar y ser nosotros mismos. Se trata de aceptar y honrar lo que somos, no lo que los demás quieren que seamos. Salir del miedo y conectar con nuestra divinidad interna. Se trata de aceptar y honrar lo que somos, no lo que los demás quieren que seamos. Esta frase es importante. ¿Pasamos? Yo digo que si algo no queda muy claro ahora y la gente que no conoce Joponopono está un poquito así despistada, esta tarde yo voy a dar la práctica, las herramientas. Todas las conferencias de los ponentes que tenemos, las mías, se van uniendo para que al final uno salga con una idea muy clara de qué es Joponopono, de quién soy. Y ahí me gustaría también de dónde estoy y a dónde quiero ir. Y eso es lo que vamos a trabajar. Si algo no se entiende ahora, muy claro, con todas las conferencias, se va a entender perfectamente. Joponopono son conceptos universales. Joponopono no ha inventado nada a nivel de filosofía. Son conceptos que han estado ahí siempre y las grandes filosofías ya hablan de ello. Lo que pasa es que Joponopono tiene algo maravilloso que a mí me encanta, que es la técnica, lo que nos introduce es a ir repitiendo mantras en el día a día. Vas por la calle, repetimos, el gracias, el te amo, gotas de rocío, paramos la mente, vivimos en el presente, dejamos de vivir en el pasado, conectamos con nuestra esencia divina, cuando elevo la vibración, lo que está en baja vibración empieza a caer. Todo esto que vamos a ver. Entonces, es maravilloso, ¿no? A mí me encanta porque es una forma de, venga, a practicar mantras durante el día. No en un zafú, no sentado en meditación, lo vas a hacer durante el día, ¿no? Aparte de las herramientas, del método oficial, que sí que son más puras de la técnica. Pero los conceptos integrados en esta filosofía son universales y están aquí para todos. Porque, repito y me repito, pero es que son conceptos universales. La gente que conoce la técnica ya lo sabe, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Tenemos unas palabras de Mornas Simeona. Mornas Simeona es la persona que en 1976 adapta la técnica de Hoponopono, una técnica ancestral, hawaiana, mucho más de ritual, a los tiempos modernos, creando el método oficial identidad propia. Le conocemos ahora, el de repetir mantras en cualquier momento del día, etc. En ese momento, su alumno era el doctor Ikalea Kalalén y, de alguna forma, bueno, pues ella es un instrumento del universo, como lo somos todos, para transmitir esta técnica, canalizó. Canalizarlo es más que estar en tu esencia divina, ¿no? Estar ahí conectado. Ser un canal lo más limpio posible y le llega esta información, ¿no? Ella nos dice, el propósito principal de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo. Todo el rato es lo mismo. Es saber quiénes somos. Hoponopono es un don profundo que nos permite desarrollar una relación trabajada con la divinidad en el interior, y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores en pensamiento, palabra, hecho, acción, sean limpiados. Pensamiento, palabra, acción. Así estoy creando mi realidad. De esto también vamos a hablar. Y como yo siempre digo, normalmente pensamos en negativo y seguimos pensando en negativo sin ninguna importancia, como si esos pensamientos no fueran a ningún sitio. Palabra, digo barbaridades, y acción, no hago ninguna. Así es complicado cambiar la realidad. Pero Hoponopono nos va a ayudar. O sea, que tranquilos. El proceso es esencialmente acerca de la libertad completa, libertad del pasado. Y ahora veremos por qué dice esto, Morla. Ego, ser, amor o temor, todo el rato es lo mismo. Tenemos dos fuerzas. ¿Qué es el ego? El ego, bueno, explicado muy fácil y de forma muy sencillita, el ego es ese falso yo que intenta que nos identifiquemos con él. Cuando yo haga el tránsito, el ego se queda aquí y el cuerpo físico lo que sigue evolucionando es el alma. Sin embargo, en esta dimensión estamos totalmente identificados con el ego y las películas que nos vende. De miedo, de culpa, de duda, de resentimiento. El ego es la identidad. Hay una parte del ego que es adaptativa y ahora me he subido aquí y aquí soy María José Cabanillas, perfecto. Y en mi vida cuando me bajo, pues soy más María y no me come el personaje, ¿no? Pero muchas veces tenemos esa identidad muy distorsionada. Y somos un personaje, la niña buena, que nunca dice que no, que nunca pone límites a nadie. El chico responsable, que nunca puede hacer nada que contradiga a sus padres, a su familia o a no sé quién. Personajes totalmente desadaptativos, que nos hacen vivir desde un personaje vacío una vida vacía. Y esto hay que cambiarlo, ¿no? Y estamos en ello. El ego también es la vocecita que oímos, ¿no? Que nos habla de qué vas a hacer ahora, no vales nada, te vas a quedar solo o sola, te vas a arruinar. Ese run-run. Habéis oído, ¿no? Estos pensamientos. ¿Qué hacemos ahí cuando oímos el run-run? Hacer Hoponopono y pararlos. Y sobre todo tener conciencia de que no somos un ego. Esto es muy importante. Ahí empezamos a dejar de relacionarnos tanto con el ego, a identificarnos, dejar de identificarnos tanto con el ego. Porque ahí la vida cambia. Cuando empiezas a ver que todo es una película, porque es que es una película. Ahora lo hablábamos con Hugo y mi amiga Sonia. Es que es divertida. Yo a veces me río y digo, ¿me estaré volviendo loca? Porque me río sin sentido. Pero es que es graciosa la película. Vamos a ver esto de los maestros verdugos. Mañana hablaremos del tema de la pareja. Que tenemos tela ahí. Pero es todo como una película. Entonces, cuando uno es capaz de empezar a distanciarse un poco de la película, todo es como mucho más divertido. Y también vamos a hablar mucho de diversión en este encuentro. La clave para mí es elevar la vibración y eso ayuda mucho la diversión. El trabajo espiritual, por supuesto. Sacar ese niño interior a pasear. Sentir las emociones. O sea, todas estas cosas. La verdad que el encuentro, si saben aprovechar todo lo que vamos a ver en las diferentes conferencias, vamos a salir todos un poquito mejor. ¿Sabemos lo que es el ego, más o menos? Estoy yendo rápida con la teoría porque quiero irme directamente a la práctica. Quiero contar la historia de Victoria. Y cómo está creando Victoria su realidad. Porque así creo que se va a entender perfectamente el 100% responsabilidad. Practica Joponopono y aquieta la mente. Empieza a vivir desde el ser y no desde el ego. Disfruta de cada momento. Vive cada instante plenamente. La felicidad es el estado natural del ser humano. Aunque a veces nos olvidemos. Dos fuerzas en ti, amor y temor. El ego, el miedo. Mi esencia divina, el amor. ¿Desde dónde vivo? ¿Desde el ego o desde el ser? ¿Desde el amor o desde el temor? Para mí todo el juego va de eso. ¿Cambiamos, por favor? Bueno, volvemos a tener una frase de Morna Simeona. El primer punto de Joponopono es el 100% responsabilidad. Como hablan tantísimas filosofías. Ella dice, todo el mundo es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Si usted se siente molesto o desequilibrado, el lugar para buscar es dentro suyo y no fuera del objeto que se percibe como la causa de su problema. Todo el estrés, el desequilibrio o la enfermedad solo se pueden corregir a través del trabajo en sí mismos. Es decir, cuando tenemos un problema, ¿qué solemos hacer? Quejarnos, sentirnos víctimas, ir a la pantalla de la vida, sentir que hay un Dios que nos está castigando, pobre de mí. Y no nos damos cuenta que nuestro proyector es la mente subconsciente. He visto que Fidel hablaba de esto. Ese 5% que es la mente consciente, ese 95% que es el inconsciente. Que está lleno de programación negativa. Y yo estoy creando mi realidad desde el inconsciente. Entonces, cualquier cosa que se proyecta en la pantalla de mi vida, tengo que preguntarme, ¿esto qué me está indicando? ¿Para qué es esto? ¿Cómo es dentro es fuera? Eso es lo que vamos a ver en esta conferencia. ¿Pasamos? ¿Cómo creo la realidad? Desde el subconsciente, lo que decía ahora. Yo ahí tengo, como pongo siempre el ejemplo en mis cursos, tengo una información ahí, en el ordenador, en el PowerPoint. Según la información que yo tenga, aquí en esta pantalla lo vemos. Según la información que yo tengo, porque somos energía e información, no somos otra cosa, la información se proyecta afuera. Entonces, esto es precioso. Porque si yo lo estoy creando, yo lo puedo cambiar. Porque ya vale de sentirnos en el papel de víctimas. Que a veces es normal, a veces te sientes un poquito así, pero no somos víctimas. Somos seres creadores con mucho potencial, además. ¿Cómo creamos la realidad? Voy a verlo así un poquito. Esta tarde, como además hay dudas, preguntas, cualquier cosa que no haya quedado claro, lo vamos a volver a comentar. Pero creamos la realidad desde el pensamiento con el sentimiento. El campo magnético del corazón es más potente que el del cerebro. O sea, un pensamiento con emoción es lo que está creando. Estos pensamientos que tenemos de escasez, de soledad, de miedo, ¿hay emoción ahí? Esto va a crear, claro que va a crear, y muy rápido, además. Los pensamientos son energía. Todo en este universo físico es energía. Y los pensamientos, tenemos unos 60.000 pensamientos diarios, la mayoría repetitivos, aunque no seamos conscientes, y la mayoría negativos. Si tenemos un área de nuestra vida, por poner un ejemplo, que es la que nos va un poquito peor, entre comillas, ¿dónde ponemos la atención? ¿En lo que tengo o en lo que me falta? En lo que nos falta. Y ahí estamos, con el run-run, y venga, y dale. ¿Y eso va a crear la realidad? Sí, los pensamientos se materializan. El nada importa. Lo que no pienso no existe en mi realidad. Por eso es muy importante, que lo veremos tarde con la práctica, cuando empiezo con el run-run, que nuestra mente ego, porque vive del control, no quiere de ninguna de las maneras que hagamos hoponopon y que metamos mantras, tenemos que parar la mente. Ese instante cuesta un poquito, ¿no? Cuando estamos totalmente ahí, ¡buf! Pero en cuanto metemos los mantras, la mente empieza a callarse. Porque las películas que nos cuenta la mente, además, no son verdad. ¿No les ha pasado tener un miedo muy fuerte de algo y luego dices, oye, he actuado y no era para tanto? Pero en la mente era un drama, ¿no? Entonces, los sentimientos, el pensamiento con el sentimiento, además, creamos redes neuronales, que se llaman, ¿no? Yo pienso, genero una emoción. Como yo piense mucho, ese tipo de pensamiento, yo estoy siempre con la rabia y genero una emoción de rabia o de ansiedad, ¿no? Y genero la química X. Mi cerebro se está haciendo adicto a eso. Mi mente va a buscar cada vez más pensamientos de rabia, de estrés, de carencia, porque ya soy adicta. Me he metido en una bucle ahí, en un bucle, ¿no? De pensamientos adictivos. El pensamiento genera una emoción. La emoción retroalimenta el pensamiento. Por eso, a veces, cuando hay algo que le hemos dado mucha fuerza y que nos preocupa mucho, a nada que viene un pensamiento y estamos aquí cargados. Con el miedo en el estómago, con el sacra corazón, se nos pone mal el plexo. ¿Por qué? Porque tenemos ya una red neuronal muy fuerte creada. Y el cuerpo son memorias. Todo queda grabado en el cuerpo. ¿Por qué no Mornas y Meona se dedicaba a dar masaje lomi-lomi? Porque el lomi-lomi, que vimos en una conferencia el año pasado aquí en El Encuentro, es ir tocando el cuerpo para desbloquear las memorias que están ya alojadas. Yo puedo tener una emoción de abandono aquí, una creencia limitante aquí, todo está en el cuerpo. Por eso, el cuerpo es el mejor indicador y la mejor señal. Hablaremos del cuerpo. Para saber si estamos siendo coherentes con nuestra vida o no. Entonces, los pensamientos se quedan ahí como, yo siempre digo como fotografías, como posibles futuros potenciales. ¿Qué futuro potencial voy a vivir se va a materializar en esta realidad? Al que más fuerza le dé con los pensamientos. Hay que ser exquisito con los pensamientos. ¿Vamos a estar 365 días positivos? No. Seguramente no. ¿No? Pero la mayor parte del tiempo tenemos que intentar que sí. ¿Esto queda claro? La palabra, un tema que a veces pasa totalmente desapercibido, ¿no? Es como, sí, voy a cuidar mis pensamientos, pero la palabra tampoco le voy a hacer mucho caso. La palabra es un pensamiento envuelto en una emoción y verbalizado. La palabra va directa a la experiencia. Porque además con la palabra, en la palabra hay mucha carga. Es más, cuando repetimos mucho algo es porque ya lo hemos hecho creencia y muchas veces limitante. Yo, por ejemplo, este miércoles pasado empecé el curso de tres meses en Madrid. Entonces yo les iba preguntando, mi pregunta es siempre, si entrase una madrina por la puerta, ¿qué le pedirías? Paz y felicidad, digo, no me sirve. Eso lo queremos todos. ¿Qué quieres ahora? ¿Todo el mundo quería pareja? Casi todo el mundo. Pues perfecto, pues dilo, que no pasa nada. O salud, también había varios temas, ¿no? Pero sobre todo… Entonces, la gente cuando yo les, bueno, les preguntaba, ¿no? Ya se ven, cuando hablamos, se nos ven muchísimas creencias limitantes. Tenéis que escucharos. Yo identifique un montón de creencias limitantes de estas personas y mías, a veces también, simplemente por el lenguaje. Había una chica que todo el rato, es que los hombres ni me miran, es que los hombres ni me miran, es que los hombres ni me miran. Pues no te van a mirar, porque lo estás decretando. Detrás de esa palabra hay un pensamiento, muchos pensamientos negativos, y además estás todo el día decretándolo. Con lo cual, todavía va más a la experiencia. Así sea, te dice el universo, es lo que estás proyectando. Hay que ser… vamos a hablar bastante de la palabra, pero hay que cuidar el lenguaje, por favor, y observarnos. Para mí una de las claves del crecimiento personal es la auto-observación. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué digo? Que también me preguntaron en el curso, porque como era la primera clase me decían, pero eso es como un poco obsesivo, ¿no? Tenemos que estar mirando la pantalla de la vida, tengo que observar lo que pienso, lo que siento, lo que digo. No, no es obsesivo. Se hace de forma natural y ahí cambia la vida, porque es un cambio de conciencia importante. Entonces, la palabra también está creando realidades. Acción. Yo creo que hay gente que hace joponopono, que piensa que la divinidad va a bajar y le va a poner límites a su madre. Va a despedirse del trabajo y va a hablar con su jefe. O sea, muchas veces yo me doy cuenta que lo suelto, lo suelto, lo entrego. A ver, hay una parte que la entregas, pero tú tienes un cuerpo físico con el que tienes que actuar. La divinidad va a hacer su parte, tú haz la tuya. Lo vamos a ver en el ejemplo. No me voy a parar más, porque en la historia que voy a contar lo vais a ver muy claro. Bueno, yo hablando de usted, de tú, bueno, voy a decidirme, venga, os voy a tutear. Es que ya os conozco a casi todos, entonces por eso lo de usted. También las creencias limitantes, acabo de decirlo. Los hombres ni me miran, pues no te van a mirar. Es tu creencia. Tú eres el rey de tu universo y tú pones las normas. Todo esto está en el inconsciente. Memorias dolorosas del árbol genealógico. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La energía de mis antepasados está conmigo. Esa información, digamos. Y repetimos muchas cosas sin saberlo que vienen de nuestros ancestros. Entonces, muy importante el árbol genealógico. Yo siempre en los cursos, voy a hablar un poquito de esto esta tarde más, pero ahora que están grabando el vídeo, aconsejo cuál es la parte de tu vida que va un poquito más coja. Observa qué pasó en esa área de tu vida, en tu árbol genealógico. Y observa, no es que te hagas un árbol, háztelo si quieres, pero es que preguntes, que te informes. Porque la conciencia es el 50% de la solución. Si yo sé que estoy viviendo algo que realmente no es mío, que es de mi abuela, ya es como que me alejo, ya empiezo a sanarlo. Entonces, es muy importante el tema del árbol. Hay muchas memorias dolorosas. En Joponopono se habla de memorias dolorosas, pero lo podemos decir más fácil. Hay información, hay información de nuestros ancestros. Y vamos repitiendo patrones y patrones y patrones. Hay informaciones, transmisiones transgeneracionales, no son reportadas ni expresadas, pero que marcan el destino de sus integrantes. Esto es una frase de Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, que trabaja esos vínculos energéticos que tenemos con papá, con mamá, con la prosperidad, con tantas cosas. Y casi siempre sale el árbol. ¿Qué casualidad? No, porque hay muchas memorias del árbol. Pero como vamos a ver en la historia, que voy a contar, las cosas pueden venir de muchos lados. Igual estoy viviendo una situación, entre comillas, problemática, que es una oportunidad de crecimiento, que no viene del árbol. Es una creencia, es algo de otras vidas. Bueno, memorias de vidas pasadas. Además, podemos estar viviendo situaciones que vienen de vidas pasadas, sí, también. Heridas emocionales. Las heridas del niño, de ese niño interno. Esto hablaremos mañana, que voy a hablar de las relaciones de pareja desde el niño herido. Esas heridas de abandono, de rechazo, con las que conectamos muy fácilmente cuando somos muy pequeñitos, porque no hemos tenido el amor que necesitamos. Nuestros padres hacían lo que podían, pero normalmente es como una cadena. Hijos de niños heridos, hijos de niños heridos, niños heridos. Entonces, tú de pequeñitos te sentiste abandonado o rechazado, por ejemplo, infravalorado. Ahora conectas mucho con estas emociones. Y tú dices, sí, pero ya no soy pequeño. ¿Y qué? Se ha quedado ahí la emoción reprimida. Eso hay que mirarlo. Las emociones hay que sentirlas, hay que mirarlas. No tener miedo a ello. Pero a veces tenemos miedo a mirar las emociones. Porque a veces las emociones tienen un mensajito, siempre lo tienen. Y a veces el mensaje es, tienes que hacer un cambio en tu vida. Y como no nos gusta salir de la zona de confort, preferimos seguir viviendo en el pasado, zona de desconfort, que digo yo, pues no queremos mirar las emociones. Incluso fingimos una aparente calma y tranquilidad. Yo lo acepto todo, yo lo acepto todo, yo lo acepto todo. Y luego esa persona se enferma. La vesícula, la rabia que no ha sacado, un cáncer, etc. Y esto es real y lo sabemos. Las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas. Hay que estar muy consciente de las emociones. Y ahora en Albacete, en breve, en dos semanas, voy a dar una charla en el Congreso. Hoponopono y las emociones. Pero claro, hoponopono no es cuando siento una emoción que no me gusta, hago como un loro, hoponopono, para no enterarme de la emoción. No, hoponopono es hago hoponopono con total conciencia de que yo estoy sintiendo rabia y quiero equilibrar esa rabia. Pero también soy consciente de que mi emoción está ahí, que me está dando un mensaje. Esto vamos a hablar muchísimo. Entonces, como digo, son pinceladas. ¿Cambiamos, por favor? Vamos a contar la historia de Victoria. Esta no quiero que la vean. Esto puede ser una vida normal. He sido suave, he puesto una historia suave. He puesto una historia muy dramática. Hay historias mucho más dramáticas. Victoria es una joven que recuerda su infancia con emoción de soledad. Su madre era algo fría y su padre no le dedicaba mucha atención. Es una historia real, no es que sea mi historia, pero yo todos estos casos, o algunos los he visto en mí o los he visto en personas. Cercanas, de cursos, o sea, no me he inventado nada. Y además es que vais a ver que es algo como normal en esta dimensión. Su padre no le dedicaba mucha atención, aunque a nivel material nunca le faltó de nada. Su padre murió cuando ella tenía 11 años. Sus padres discutían mucho. No tiene hermanos. Quiere encontrar un amor de pareja armonioso, pero no lo consigue. Su primera relación fue con 18 años. Una relación algo fría, con un hombre varios años mayor que ella, donde faltaba pasión. Él decidió dejar la relación tras siete años. Después, su siguiente relación fue a distancia y acaba con una infidelidad por parte de él. Su última relación también a distancia. Distancia, abandono, frialdad. Él desaparece sin apenas dar explicación. Se fue a comprar tabaco y no volvió. Yo tuve el otro día una chica en este curso que he empezado que con las tres parejas que ha tenido hasta cuatro meses se van de repente, casi sin dar explicaciones, con otra persona y aparte tiene una hija. Es que la película es tremenda. Esto tiene pinta de ser del árbol. Es repetir un patrón importante. Porque la historia, no es que se vayan, es que además se van con otra muchacha y además tienen un hijo. Los tres. Cuando algo se repite mucho, tenemos que mirar algo, ¿no? Vayan pensando, vayan pensando. Su siguiente relación fue a distancia y acaba con una infidelidad por parte de él. Su última relación también a distancia, él desaparece sin apenas dar explicación. Aquí me había quedado. Victoria se siente abandonada por los hombres. Tiene buenos amigos, pero en ocasiones se muestra dependiente de ellos. Ella no sabe ir sola a ningún sitio y de hecho le cuesta mucho estar sola. Hay personas en su entorno que no le tratan con demasiado respeto, pero le cuesta ponerles límites. Ella es una persona agradable, conciliadora, le gusta caer bien y evitar el conflicto. Su madre le demanda mucha atención y en ocasiones no le trata con respeto. Ella no le pone límites. Al fin y al cabo, su madre es ya mayor. El trabajo que desempeña no le desagrada, se dedica a la arquitectura. Es un trabajo bien remunerado. Mucha gente pagaría por estar, ya empezamos con las excusas, por estar donde ella está. Aunque a ella ese trabajo le aburre un poco. Pero no tiene derecho a quejarse. Eso es lo que se dice ella, lógicamente. A ella le gustaría dedicarse a otra cosa mucho más creativa, como pintar. Su sueño es pintar. Talento innato desde la niñez. En una ocasión le ofrecieron hacer una exposición, pero lo rechazó. Ella pensó, ¿cómo voy a vivir yo del arte? Además, no está segura si realmente es buena en la pintura, si tiene un talento. Quien ha visto sus cuadros dice que sí, y en todo caso... Pero en todo caso lleva mucho tiempo sin pintar. Y además no tiene tiempo. Están entendiendo, ¿verdad? Aquí hay mucha información, ¿eh? El dinero no le falta, pero nunca le sobra. Por lo tanto, si no te falta, pero nunca te sobra, no eres próspero. El dinero se atrae y se retiene. Eso es prosperidad. Le gustaría tener más ahorros y ha intentado alguna inversión para hacer crecer su dinero, pero siempre ha resultado fallida. O cuando consigue ahorrar, le vienen gastos imprevistos. En su familia, los mensajes sobre los hombres no son positivos, especialmente por parte de su abuela, madre. Ojo a los abuelitos en el tema del amor de pareja. A los abuelitos en el tema del amor de pareja hay que mirarles especialmente. Por supuesto, los padres, pero mañana voy a hablar largo y tendido de esto. Especialmente, los mensajes sobre los hombres no son positivos, especialmente por parte de su abuela, madre, y ha habido muchos casos de infidelidad en su familia. No se divierte demasiado. Su trabajo le ocupa casi todo el tiempo. No se divierte demasiado. Emocionalmente es neutral. No siente gran alegría ni grandes penas. A la gente siempre le dice que está bien, pero empieza a sentir un vacío que le da miedo mirar. Últimamente le dan ataques de rabia. Siempre los ha tenido, pero ahora son más fuertes. Siempre con desconocidos. Claro. Si te conocen y te ven sacar la rabia, una emoción tan mal vista socialmente, a ver si vas a perder ese papel de niña buena que ella tiene. Hemos leído que le gusta mucho agradar y con placer. A la gente cuando le pregunta siempre le dice que está bien, pero últimamente, bueno, aquí ya lo había leído, bueno, empieza a sentir un vacío que le da miedo mirar. Últimamente le dan ataques de rabia. Siempre los ha tenido, pero ahora son más fuertes. Siempre con desconocidos. Se siente culpable cuando le sale la rabia. De la culpa vamos a hablar mucho en este encuentro también. Y además atrae a gente enfadada continuamente. La pantalla de su vida le muestra continuamente a gente enfadada. ¿Por qué será? Se queja constantemente y se dicen muchos mensajes negativos. No valgo, me voy a quedar sola. Una de las cosas que más le enfada es que las personas que le rodean se resisten a salir de su zona de confort. Una de las cosas que más le molesta es que las personas que le rodean se resisten a salir de su zona de confort. Ahora lo voy a explicar todo. Ahora mismo está tomando pastillas para dormir. Tiene repetidas molestias en la garganta, lumbares y estómago. Acaba de conocer a un hombre que le atrae, pero es de otra ciudad. Casualmente. Esta vez lo voy a explicar, porque claro, así... Pero es una historia muy normal, ¿no? No he metido mucho drama. ¿He metido drama? No, tampoco he metido mucho drama. Hay historias mucho más dramáticas. Pero con esto se va a entender muy bien el 100% responsabilidad. Casualmente, un día en una librería veo un libro de Hoponopono. Hace tiempo le hablaron de esta técnica, pero no hizo demasiado caso. Ahora lo está leyendo. Y curiosamente ha empezado a practicar hace unos días y le ha dado por llorar. Cuando ella nunca llora. A veces cuando empiezas a practicar Hoponopono hay un tiempo que puedes sentirte un poquito incómodo. Estás desbloqueando algo. Y muchas veces ese llanto interno que no te has permitido. Porque hay tanto dolor ahí dentro. Hasta que se mira y se sana. No obstante, ella sigue igual. Cuando le preguntan a sus personas más cercanas cómo está, ella dice que está bien. Una historia normal, ¿no? Vamos a ver qué le está pasando a Victoria. ¿Pasamos, por favor? Vemos que es una persona que tiene un padre con una muerte prematura. Ausente, por lo tanto. Era un padre frío, hemos dicho. Y además muere pronto. Nunca le faltó de nada económicamente. Pero su padre no estaba. Lo primero que he dicho es que era un hombre frío, ¿no? Es decir, cuando somos pequeñitos, además el niño no entiende, ¿no? Bueno, aquí he puesto que con 11 años es cuando murió su padre. Pero esto se vive igualmente como un abandono. Su padre, ella se sintió abandonada emocionalmente por su padre porque era un hombre frío, un hombre ausente. Y además fallece pronto. Hace el tránsito a una edad que ella está ahí en la preadolescencia, con 11 años. Ya vemos que hay algo aquí relacionado con la herida de abandono. ¿Y por qué nos da la pista? Bueno, luego vemos que la madre, la madre fría, también ausente emocionalmente. He dicho, se sentía sola en la infancia. Se sintió abandonada por mamá y por papá. ¿Cómo está viviendo esto de adulta? Parejas que la abandonan. ¿Por qué atraes parejas que te abandonan? ¿Para qué? Para mostrarte que tú tienes una herida de abandono. Que igual hasta viene de otra vida. Luego voy a hablar de esto. De momento vamos a quedarnos con la historia presente, Victoria. Tú te has sentido abandonada. En tu subconsciente está la herida de abandono. Y la vida, como es toda una película, pues aparecen los actores correctos y perfectos para que conectemos con la herida que tenemos que sanar. Porque no es normal que todos los hombres la dejen. ¿No? Cuando algo se repite mucho, un patrón, hay que mirar. Algo nos está diciendo la vida con esto. Y los mejores, la mejor forma de aprender siempre son los actores de nuestra vida. Tienen grandes mensajes para nosotros. Vemos casos de infidelidad en su árbol. Repite memoria dolorosa inconscientemente. He dicho dos veces que le hablaba el mal de los hombres. que le decían mensajes negativos y que había habido casos de infidelidad en su árbol genealógico. ¿Puedes estar repitiendo ese patrón de infidelidad porque es una información que te viene de tu árbol? Sí. Estamos viendo que las cosas vienen de muchos lados. Por eso he decidido hacer esta conferencia. Porque creo la realidad. Sí, pero es que la creo desde tantos lados que no es solamente lo que pienso. Es que hay muchas más cosas. A su madre es incapaz de ponerle límites. La excusa que se pone es que ella es mayor. No. Sigue buscando a su madre. Cualquier cosa por agradar, por sentirse aceptada por su madre. De pequeña le faltó el amor de su madre. Ahora lo sigues buscando. Entonces, tú no vas a ponerle límites a tu madre porque a ver si tu madre te va a dejar de querer. Y como no nos queremos, porque no sabemos lo que es eso, el amor a uno mismo, vamos buscando siempre el amor fuera. Casos de personas que son incapaces de poner límites a mamá, especialmente, tengo así. Y vamos a hablar de los límites. Porque cuando algo te lo pone tan claro, porque no existen los verdugos, son maestros. Si tu madre te está invadiendo, tu madre, tu pareja, tu primo, tu hermano, tu amigo, tú te estás dejando invadir. Entonces, ahí, si tú actúas desde el amor y no desde el temor, que ya explicaré esto también, y pones límites, la cosa cambia. Yo he visto a gente incluso que está llegando a enfermar. Y yo les he dicho, digo, bueno, pues haz lo que tú sientas. Cada uno aquí es libre, ¿no? Pero o es tu madre o eres tú. Y aparte, cuando ponemos límites no pasa nada. Pueden pasar dos cosas. Lo primero, cuando ponemos límites, a quien sea, la persona va a intentar que volvamos al viejo patrón. Oye, esta no es la victoria que yo conocía. Yo quiero la victoria sumisa, que la manejaba mucho mejor. ¿No? Pero tú sigues, te mantienes, te mantienes. No entras en juegos de manipulaciones, tú sigues ahí, poniendo límites desde el amor, poniendo límites. Esto también vamos a hablar. Y hablaré más detenidamente del tema de los límites. Al final, solo pueden pasar dos cosas. O la persona cambia su actitud contigo porque tú has cambiado, o la persona se va de tu vida. Sin más. Porque además hay maestros, verdugos entre comillas, que oye, se pueden ir de tu vida, ¿eh? Gracias, hasta luego. No hace falta que te quedes más. Lo que pasa es que papá y mamá es la relación más sagrada que existe. Yo no he visto ningún caso que cuando tú le pones de verdad límites desde el amor, desde la firmeza, pero no desde la rabia, aunque la rabia en un primer momento pueda hasta ayudar, a madres, a padres, la relación mejora. Pero vemos que Victoria es incapaz de ponerle límites a su madre. Porque además no tuvo el cariño de su madre. Aún sigue buscando la aprobación de su madre. Y ahora lo que haga falta por buscar ese amor. Ser complaciente, cuidadora, lo que haga falta. Pasamos, por favor. No sabe ir sola a ningún sitio. Esto también es delator. He dicho, no sabe ir sola a ningún sitio. O sea, se queda sola y se siente mal. Se muestra dependiente con sus amistades y en ocasiones se deja invadir. Esto es lo que le pasaba, ¿no? De nuevo, la herida de abandono y falta de amor hacia ella misma. Si tú no pones límites y no eres capaz de estar sola, algo está pasando ahí. Porque la soledad es maravillosa. Estar a veces solo, para mí es necesario, vamos. Pero si tú siempre que estás sola conectas con el abandono o con un dolor emocional, de nuevo la pantalla de la vida te está mostrando, mírate esta herida. Y aparte hay una falta de amor a una misma también. Cuando una persona no sabe poner límites, estás poniendo al otro por delante tuyo. Siempre tenemos la atención en el otro. ¿Qué dirá el otro? ¿Qué pensará el otro? Deja al otro. Mírate tú. Y desde ahí todo va a cambiar. Los demás, como se dice en Hoponopono, son solo tus memorias. Si tú no te respetas, por tanto, te quieres, nadie lo hará. Su madre está siendo una gran maestra, sus amigos, para que se quiera, para que se respete. Y fruto de ese amor y respeto hacia ti misma seas capaz de poner límites. Aprendizaje que todos nos hemos visto en esta vida. Yo me lo he visto también. Y a la gente que quieres cuesta un poquito. Sí. Pero hay que hacerlo. Porque ahí además algo cambia, ¿no? Es como... Algo cambia. Te ves de otra forma. Empiezas a quererte y a respetarte. Una frase que yo digo, ¿no? Antes pierdo a la otra persona que perderme a mí mismo. Y realmente no hay pérdida. Es el encuentro enriquecido contigo mismo. Pero claro, que nos digan de perder a alguien. ¿Y quién me va a llenar mis vacíos? Pues tú. Pasamos. ¿Cómo creo la realidad? Seguimos. Tiene un trabajo que le aburre. Eso también es curioso. Claro, tiene un trabajo que socialmente es buenísimo. Es arquitecta. Arquitecto, se dice. Perdón. Y además, oye, gana un buen sueldo. Su ego está con las excusas. Y se dice, Victoria, no tengo derecho a quejarme. Pero la realidad es que ella tiene un vacío y que le aburre su trabajo. Y que tiene una pasión que es pintar. Y que no se la está permitiendo porque tiene una creencia limitante que de la pintura no se vive. ¿Vale? Yo siempre digo esta frase, me encanta. Porque es una frase mía, pero es que yo lo veo así. La comodidad se hará pasar por tu amigo más fiel, pero puede robarte la libertad. Y aparte, es que realmente nunca estamos cómodos. Porque ella siente un vacío, lo que pasa es que no lo está mirando. No sale de la zona de confort. Su ego le dice, ella se dice, si no estoy tan mal, esas excusas que vienen del ego, para no hacer ningún cambio. La comparación. Hay gente que para no hacer cambios dice, pero es que yo, si yo no me puedo quejar de nada. Y está amargado de su vida. Pero, como se compara con los demás, hay gente que está peor que tú, según tú, pues tú te conformas. De nuevo, la atención en los demás. ¿Qué más te da lo que piensan los demás? Eres tú el que está viviendo tu vida. ¿Cuántas veces hemos visto? Esto es un caso que se ve mucho, ¿no? Gente súper famosa, gente súper conocida, que decimos, ay, tiene que tener una vida de feliz. Y hay grandes dolores, hay emocionales. Y grandes bloqueos. Y mucho dolor. O sea, ¿podemos dejar de compararnos con los demás y ver lo que te hace feliz a ti y solamente a ti? Aunque ser arquitecto sea maravilloso para tu personaje en esta sociedad. Además, Victoria, esto no sé si os habéis dado cuenta, dice mucho esta frase y la dice molesta. Las personas tienen muchos miedos, no quieren salir de la zona de confort. ¿Quién sabe lo que está haciendo Victoria? Está proyectando. La proyección es el ABC de la psicología. Veo fuera, proyecto fuera, creencias, pensamientos, miedos que realmente son míos. Porque además ella, he puesto que lo dice mucho últimamente y que le enfada incluso. Es que la gente no sale de la zona de confort. La gente no sale de la zona de confort. ¿Quién no sale de la zona de confort? Tú, que te quieres ir del trabajo. Que quieres ponerle límites a tu madre. Que quieres tener una pareja que no te abandone, entre comillas. ¿No? Que quieres vivir de otra forma tu vida. Proyección. Atribuimos en los demás emociones, carencias, creencias propias. A esto hay que estar muy atento a la proyección. Nos hace conocernos mucho. El conocimiento es poder. Tenemos que conocernos. Y en la proyección, lo que a mí me cabrea de los demás, lo que yo veo, es que la gente tiene miedo, la gente tiene miedo, ¿no? Como dice Victoria. ¿No serás tú el que tiene miedo de salir de la zona de confort? La clave en la proyección es que hay reacción emocional. Tú puedes ver cosas, pero no te mueven nada, ¿no? Pero si te mueve algo dentro, estás hablando de ti. Como se dice en un curso de milagros, siempre estás enfrente de ti mismo. Es que no hay nadie fuera. No es que no hayan, existen. Pero son la proyección de tu subconsciente. Porque tú solamente atraes la gente que resuena a un nivel de información contigo. Todo es vibración. Cuando Victoria sane el abandono, ya dejan de aparecerle hombres que también, seguro, tienen la herida de abandono, porque en la pareja hay mucha resonancia, mañana lo vamos a ver, en la pareja, en la gente más cercana de nuestra vida, ¿no? Cuando ella sane esto y cambie su información, las personas que le entran son totalmente diferentes. Pero has cambiado tú. Esto es la frase que tan así de Hoponopono, ¿no? Los demás son solo tus memorias. Que la gente dice, pero existen. Sí existen. Es lo único que los demás son tu información proyectada fuera. Si tú atraes a esa gente que te está faltando el respeto, que no te quepa ninguna duda que el que se está faltando el respeto eres tú. Y son grandes maestros que tenemos que estar muy agradecidos que nos muestran ese aprendizaje. Por eso, la pantalla de la vida hay que observarla siempre. Porque está todo. Está toda la información que necesitamos para evolucionar en esta dimensión. Claro, muchas veces confundimos, ¿no? Yo voy a hablar de la aceptación estos días también. Confundimos aceptación con conformismo. Y muchas veces no es aceptación, es conformismo y es la excusa de tu ego para no salir de la zona de confort. Si no estoy tan mal, por ejemplo, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, seguimos con el tema de la zona de confort. La mente está empeñada en vivir en el pasado. Nuestro ego o se va al pasado para seguir viviendo ahí, las mismas películas, el mismo resentimiento, la culpa, no queremos soltar, no queremos soltar el pasado, o nos vamos al futuro a preocuparnos por lo que pueda venir. ¿Cuándo estamos presentes? Cuando estamos presentes es cuando emerge esa energía de amor. Hoponopono nos ayuda a estar presentes porque paramos la mente, dejo de estar en el ego yéndome al pasado, al futuro, emerge lo que realmente soy, esa energía de amor. Mi frecuencia se eleva y empiezo a atraer cosas, personas, circunstancias en la misma vibración. Simplemente, hay que ser muy constante con la práctica de Hoponopono. Hoponopono no es, repito de vez en cuando, mantras, no estoy consciente de mis emociones, no estoy consciente de mis pensamientos, no hago ningún cambio en la vida porque estoy esperando que lo haga no sé quién, que baje aquí la divinidad del cielo a decirle a mi jefe que me voy del trabajo. Nuestro ego, además, juega con todo, con los conceptos espirituales también y los lleva a su terreno. Pero bueno, voy poco a poco, así como ya quiero dar casi las tres conferencias y no puede ser, voy poquito a poco. La mente se protege a sí misma con los viejos esquemas del pasado, es la vieja zona, la vieja cómoda, la incómoda zona de confort o de desconfort, como digo yo. Pero la vida es movimiento continuo, una de las leyes universales, porque no hay ningún Dios que castiga, esto siempre lo digo en cualquier curso o conferencia, hay siete leyes, las reglas del juego en esta dimensión, y una es que el cambio, la ley del ritmo, el cambio es inherente a la vida, está unido a la vida. si no quieres cambiar nada de tu vida y quedarte siempre igual, en el mismo trabajo, con las mismas relaciones, en el mismo sitio, eso no es vivir, eso es sobrevivir desde el miedo. Y además, cuando nuestra alma nos pide un cambio, es porque de alguna forma nuestra alma nos está pidiendo un cambio, un salto de conciencia. Los cambios siempre son para bien. por mucho que haya dices, oye, he tenido una etapa maravillosa en mi vida, pero es que ahora siento que tengo que cambiar, pues cambia, hay un nuevo salto de conciencia ahí y por eso tu alma te lo está pidiendo. Nunca quiso estudiar arquitectura, hemos visto que la hice un poco, pues bueno, no le agradaba, ya quería ser pintura, ¿por qué estudio arquitectura? Pero en su árbol genealógico, por parte de padre, hay una ley familiar. Si no tienes un título universitario, no eres nadie. Y como somos muy leales a nuestro árbol genealógico, porque es la forma de sentirnos unidos a nuestros antepasados, a nuestros padres, etcétera, una forma distorsionada, claro. Venimos con un guión preestablecido. Y sí, en esta familia, o podría ser que todos han sido arquitectos y ella sigue el patrón, aunque a ella no le guste ser arquitecto, pero es como esos vínculos de lealtad y con el árbol tenemos muchos. Porque es un sentimiento, el ser humano necesita de alguna forma ese sentimiento de pertenencia, de sentirte unido a tu árbol genealógico, aunque sea en forma distorsionada. Porque tú puedes sentirte unido a tu árbol genealógico sin vivir una vida que no es tuya. Y sin sacarte un título universitario, porque hay una ley familiar, porque en los árboles hay leyes familiares, de que si no tienes un título universitario, no eres nadie. Y aunque ella no lo haya escuchado, porque yo esto no lo he leído en la historia, la información está y ya lo siente. Y ya por agradar a su familia, a su árbol, se siente obligada a estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!